Bueno, vamos a hacer una suma de polinomios, bueno, tenemos tres términos, los signos separan los términos, entonces aquí tenemos un término, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro término, aquí lo mismo tenemos otros tres términos, entonces vamos a hacer la suma, 2x al cuadrado más 4y más 16, ahora vamos a sumar esto, entonces 6x al cuadrado más 4 más 4 más 4x, 4x, entonces 6 más 2 es 8, 8x al cuadrado más 4y más 16 más 4 es 20, más 4x y este es el resultado que nos da esta suma, vamos a realizar los términos y hacemos la operación, ahora lo realizamos también allá y cambiamos los signos, ahora este es negativo, este es entonces 20 más 13, 33 positivo, 24 menos 12, 12x, negativo, 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 también estos dos polinomios, aquí ya los tengo organizados para poder hacer la multiplicación, esto está, menos 2, 2 por 1 a 2, menos 2 porque menos por más igual menos, entonces 2 por 5 es 10, x, positivo, positivo, 2 por 2, 4, x a la 2, o al cuadrado, 4x a la 2, 3 por 1 a 3, 3x, negativo, 3 por 5, 15, 15x, negativo, a la 2, ahora, 3 por 2, 6, x al cuadrado, ahora, 3 por 2, 6, x al cuadrado, ahora, se hace la suma, y así queda nuestra multiplicación, vamos a hacer la división de estos dos polinomios, entonces vamos a organizarlo de forma descendente, lo mismo, esto ya está organizado, entonces, ahora, si está organizado para poder hacer la división, entonces, vamos a poner aquí, los términos del divisor, y el dividendo acá, entonces, aquí va el dividendo, entonces, escribimos, listo, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, coger el primer término, del dividendo, del dividendo, y lo vamos a dividir por el primer término del divisor, del divisor, entonces, x al cuadrado, dividido por x, entonces, x, x dividido por x, pues nos da igualmente x, por entonces, el exponente, que es este, como aquí no vemos exponente, entonces, ya sabemos que es un 1, entonces, esto se resta, los exponentes se restan, entonces, 2 menos 1 es igual a 1, pero pues, el 1, no se necesita escribirlo,